Lo último de la noticia con Magister Comunica. Para lograr una solución pronta en Venezuela. El comisionado presidencial para las relaciones exteriores, Julio Borges, se encuentra en Canadá para participar en la primera reunión del Grupo de Lima en este 2020. De acuerdo, Borges, se trata de un encuentro para definir un plan de trabajo concreto que ayude a buscar una solución urgente para Venezuela. El objetivo concreto es fortalecer la presión para lograr unas elecciones presidenciales libres. La región está preparando una agenda de trabajo que encamine al país hacia una solución democrática que no es otra que una elección presidencial libre. Para ello, se busca que la comunidad internacional fortalezca las medidas de presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Así lo señaló Borges. El representante de la política exterior del gobierno de Juan Guaidó también sostuvo que la región rechazará una elección parlamentaria. Pues a su juicio, solo una elección presidencial podrá frenar el drama que viven los venezolanos. La región viene con una respuesta muy nítida sobre la elección parlamentaria. Este proceso no solo es una solución, sino que agravaría la situación del país aún más. La única alternativa para resolver la crisis es una elección presidencial libre. Así lo destacó Julio Borges. Asimismo, Borges detalló que el grupo de Lima se encuentra coaccionando sobre la necesidad de lograr esta solución en el menor tiempo posible, pues la velocidad de la crisis lo supera. De igual forma, señaló que en la reunión del bloque regional afinarán detalles para el próximo encuentro del DIAR y fortalecimiento de las medidas de presión que se están adoptando. Finalmente, Borges instó a todos los países a mirar el problema de Venezuela como un asunto humano y no como un tema ideológico. A su juicio, todas las naciones deben unirse para defender la democracia y los derechos humanos, así como para rechazar a un régimen con nexos con el terrorismo internacional. ¿Y usted qué opina? No olvides suscribirte al canal, ayúdanos a difundir en tus redes sociales. Esto es Magister Comunica, seguimos informándote por una Venezuela libre, totalmente gratis y en tiempo real. Nos vemos en la próxima. Se les quiere, muchas bendiciones, feliz tarde para todos.